Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a encontrar con Robatorium en un siguiente episodio, así que nada, vamos a ver, espero que no se vea lento porque estoy haciendo un par de cositas atrás, parecerá que no, no estoy seguro, creo que no, este hombre hombre gordito y vestido con joyas se escabulle hasta las bases que se le diría, ¿qué tal chicas? resulta que no fue tan difícil encontraros, me encanta de la navega base, jefe que me hiciste besos, es muy importante niñita, vamos a arreglarnos, soy el líder de la facción, llamada como más te guste, una facción, grupo, una comunidad, un simplemente, un negocio, todo, ok, ¿qué deseas? es el primer posición de ciclo electrónico, está a la vuelta de la esquina, un extraordinario sistema de seguridad de Dubai, Dubai, imagínense, incluso está incluyendo un ciberclutching en el lugar, creo que deberíamos hacernos con alguna cosa, locura ir a la ciudad antes de la selección, esas partes, los lugares gaseosos de mi mercado negro, entonces, acá hay cada facción, ya hemos peleado con, creo que con dos o tres facciones, con tres facciones, con tres facciones, o sea, existe la posibilidad de que las partes no están exactamente donde os he mostrado, puede que tengamos que echar un vistazo por aquí, presta mucha atención si ha reforzado la seguridad del lugar, ok, entonces, bueno, estamos acá, espero como les digo que no se vea lento, porque como estoy haciendo un par de cosas, no sé, no sé si se vea lento o no, pero creo que no, porque este juego no pide mucho, digámoslo así, y estoy editando un par de cosas, hay un cuadrado que no deja pasar, un par de cosas para poder hacer todo, o sea, estoy tratando de hacer varias cosas a la vez en el computador, entonces, no, ayuda, no, no, tengo idea de cómo gastarte la pasta que hará con esta máquina, no sé, entonces, acá, acá, neutralizar, uff, ayuda, nos atacó, juh, buscar, 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 entonces, encontramos bastante piezas, parece que ahora nos van a enseñar para qué sirven la máquina de piezas, algo así, me parece, odio luchar, pero me encanta ver a otros llenarse de sangre, etc, ya controlamos nuestro, o sea, sabemos cómo funcionan nuestros ataques, sabemos muy bien qué podemos usar, así que se nos va a ser más fácil, obviamente, luchar, ahora debería, tal vez, darle escudo acá, no sé, sé que en algún momento se va a recalentar, o sea, que algo tengo que hacer antes de que se recaliente, ahora, no nos han atacado tanto, como pensé, quiero recalentar el sistema de los tipos definitivamente, provocar, y voy a sobrecalentar, a la mierda, a todo el sistema, ahora, creo que es mi idea, o sea, o se han mejorado, creo que sí se han mejorado, puedo irme por el de atrás, uno ya se murió, y aquí debería usar el 3, tal vez protegerlo a él, ahora es raro, porque les he bajado poca vida, no les he bajado mucha vida, wow, 122, 1, y aquí podría quitar algo de vida, ahora, como se están tirando protección todo el rato, claramente no les estoy haciendo mucho daño, wow, no sé qué onda, pero, tienen a ese hueón como protección, o sea, no hemos podido hacerle nada a nadie, voy a atacar normal, voy a atacar normal, voy a tirarme ese hueón abajo, les queda un puro tipo, así que, voy a esperar, cansado, con mucho sueño, me acosté muy tarde ayer, muy muy tarde, no es que no sepa por qué, sino que he entretenido jugando, jugando esta tarde, y después de paso a hablar, pero bueno, yo sé que igual dormí bien, no sé por qué tengo tanto sueño, ni siquiera es como que haya dormido mal, bien, las dos casas las puedo abrir, pelea, pelea, ya tienen 5 sobrecalentamiento, que es bastante, no sé por qué tanto, les voy a tirar escudo a todos, a todos, a todos, porque me sirve mucho eso, así que nada, vamos a ver, eeeemmmm, Tengo que tirarle escudo Se nos abre Olvídense Y está casi sobrecalentado What? Mierda weón Son unos hijos de perra porque al final eso lo que está haciendo es que me lo van a matar Y no quiero Osea yo estoy sobrecalentado completamente Pero necesito curarlo así que vamos Pero como ya está sobrecalentado No puedo hacer nada más que Hacer un ataque normal Ehm Ese tipo con escudo pega muy poco Pero bueno igual ayuda No puedo decir que no Como que cada robot tiene una función especial Y cada uno es diferente en su forma Es como Cada uno tiene una utilidad distinta Y son buenos Acá como les digo Cada uno Es especial No fue tan difícil No fue tan difícil Pero nada Ya vamos a ver Me han saltado más piezas Pero no me he fijado todavía Que verga me han dado Todavía estoy ahí Que belleza Vaya tecnología Vaya ganancias Vale Ok Y ahí ahora Tus ganancias son mis ganancias Y yo tu ganancias te ganeo Mira nuestros viajeros amigos Estamos aquí para protestar contra la condición Nos hemos venido con las manos vacías Toma estas armas Aceptar Que resalte con una maravilla Ok Nos dieron unas armas Eso quiere decir Imagínense que Va aumentando ¿Vieron eso? 31 31 19 Y eso va ¿Dónde es? Es bastante fuerte 40 13 Y este Es Mejor que ese 35 20 Ahora Tal vez me conviene darle vida Igual es importante Que él tenga una armadura O sea Pero Pero No sé Creo que tal vez me conviene Y tengo puntos de talento Que puedo entregar O sea que Lo voy a dar al mismo No lo voy a cambiar Si Si está un poco lento el juego Porque Lo siento Me cuento inmediatamente Que está un poco lento Pero bueno ¿Cuál era el otro? Era como que Se pegaría bastante Esa va Ahora acá tiene Dice Ignore Enemies Esta va Es muy buena Ignora El ataque enemigo Se me ha salido Ya dos veces Ahora a él Le voy a dar El mismo ataque No voy a De nuevo Que va No sé por qué Me sacan De los talentos Esa mierda Ah Porque abrió Escape Por eso Esta hueá También es muy buena Bueno Ahora sí Vamos a ir para arriba Pelea Tras pelea Tras pelea Tras pelea Pero puedo tomarme El privilegio De poder atacar Ahora tiene Sobre hit 5 Eso me encanta Porque les hace Mucho daño Fíjense que Les hace daño A todos Nosotros también Tenemos Pero bueno No sé No sé Quien tiene más La verdad Porque Si yo le tiro Si yo le tiro Eso a él Va a reventar En pocos minutos Tenemos todos los escudos Bien Me equivocé creo Maté a uno Un tiro Oh Qué fuerte Le pegué Cómo tanto Fíjense 4 3 4 Eso es todo Como el sobrecalentamiento Que tiene ese tipo En el turno O sea El tipo está Que se quema las bolas Y se lo va Y le va a ir Constantemente Quitando 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 Todo el rato O sea Y ese robot Le pegó 230 De un golpe 359 Crítico No lo puedo creer Es demasiado fuerte Y eso que es soporte O sea Es simplemente Soporte Es bastante Es bastante Bastante Entonces Tengo el escudo Aquí Tenemos un piso Más Aca O sea Bueno No Tenemos varios Entonces La misión Es más que todo Como encontrar Esas mierdas Intimidate Chepora Si Nos dio Una ubicación Nueva Te dan opciones Como de No sé Contrarrestar O abrir Cosas Y cosas Por el estilo Háganlo Siempre Les podrían venir Bien Varias cosas Que le den Me encanta La chatarra Idiota A este Weón A este Tipo Yo creo Que no es Tanto No es Tanto El ataque Cuerpo a cuerpo Que hay que darle Ok Creo Que A este Tipo Hay que irse Con Con Golpes Que le duela El hoyo Y para eso Necesitas Porque Porque es un jefe O sea No es el clásico Que vas a ver Entonces Por ende Si te vas a Si te vas a Sobrecalentar Sobrecalientate Pero Ten Cuidado Porque te podría salir El tiro Miren todas las cosas Que le he puesto El tiro por la culata Podría sobrecalentarme De nuevo Ahora voy a tirar Esto Es así Quiero sobrecalentar Lo más posible Para que Claro Obviamente Cuando Me ataque He Encargado Mi prototipo De Toriometros En tu robot Utiliza Para destruirse Estoy Super Caliente Aún Que se No hay que ir Pero Pero Necesito Atacar Atacar Voy a volver A hacer lo mismo Lo voy a subir Más aún La quemadura Ya Ya vieron Ya vieron Lo que es capaz De hacer Así que Agárrense Las nalgas Y a bailarse De hecho Entonces Voy a atacar Lo normal Porque ese robot Pega muchísimo 300 Es demasiado Fíjense Fíjense Todo el daño Que le hemos Hecho O sea Realmente Ha sido Demasiado Tal vez Le podría Subir El escudo A alguien Pero no Para que Prefiero Atacar Y le hemos Ganado No puedo Creer Que lo veo Los Cyber Globings Son Un Unidad Brick Tach Cada uno De ellos Es diferente Ten cuidado Cuando te Enfrentes Con ellos Son Grandes Fuertes Duros Muy bien Ni carne Ni Engranajes En los billetes Recibirás Tu recompensa Como acordamos Entonces Ya está ¿Cómo sucedió? Bueno Está lleno De sorpresas Como prometido Las puertas De mi Depósito Y mi Mercado Negro Están abiertas Para vosotros Es un placer Niñito Entonces Bueno Se abrió Esto Que es El taller Y que Claro Con piezas Te da nubadas Dice Yo no sé Si son Creo que Es el mismo Accesorio Esto Esto es Un accesorio Y esto Es un top Entonces Puedes elegir Entre vida Y vida O sea Máxima Chill Instrumentos Increíble Y miría Por el segundo Obviamente Que no tengo Más que eso Ahora Solamente Tenemos Para crear Una mierda Y esta es La arena Que No sé Si Tenga Mucha importancia La verdad Entonces Tenemos Muchas Cosas Hay que ver Que es lo Que hay que equipar Porque no sabemos Todavía Que vamos a equipar Tenemos Muchas Muchas Cosas Eh Y por qué Que pasó Me quitaron Todo Me quitaron Todo 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 Me lo quitaron Y nos falta Un robot Que es No Nos falta Un robot Si Nos falta Un robot Pero bueno Ya Nada que hacer No sé Que habrá pasado La verdad Pero Pareciera Que Bueno Te lo quitan Te lo quitan Como Pareciera Porque no lo tengo Así que no Y nada De eso Puedo ponérselo A mis robots Porque son Todos Nivel 1 Fíjense Que Mágicamente Todos Los robots Pasaron A ser Nivel 1 Y Un robot Desapareció Mágicamente Ahora Está Perdiendo En su Propiedad De pensamiento Parece Que no Está Siendo Siendo Derecho De saber Cómo Todo Llegó Están Mal Pretenido De Estar Estar Pecánica Que es Que lleva Tareas En una Fabrica En Francia Que trabajaba Motor De Fájalo Quebrillo De Quebrillo Nivel Quebrillo De RECUBO Y Comenzó A buscar Algo Lo cual Asustó Que Nivel Que Siendo La Voz La Situción De ¿Cómo ? ? en todas palabras una tipa se volvió loca porque la tipa tenía un mal rendimiento en su trabajo y quedó la cagada porque creaba robots y los robots se empezaron a como a revelar y todo ahora hay muchas cosas que no he leído o sea que paso rápido nada más pero el juego de por sí si le damos una expectativa o una opinión el juego es bueno el juego es muy bueno tiene mucho que dar o sea acuérdense este es simple y llanamente un beta eso quiere decir que es el comienzo del juego es como que para que la gente sepa cómo cómo va a ser o qué es lo que debería esperar esperar del juego bueno ya saben ya saben que van a esperar del juego o sea el juego es bastante bueno para que estamos con cosas ahora para mí los tres personajes los mejores personajes son estos tres el otro no deja de ser bueno así que tampoco lo miren a huevo pero no sé siento que este personaje o sea estos personajes son muy buenos para partir ahora el robot de soporte es muy importante así que tienen que tenerlo así o sí es básicamente muy básico la función que cumple el robot de soporte entonces lo van a necesitar porque por ejemplo yo lo estoy muriendo y le doy escudo ahora me quitaron todo no sé por qué me quitaron todo y obviamente al quitarme todo ya no no pego lo que pegaba porque obviamente que pegaba muchísimo más pero ya me lo que me lo quitaron así que no hay nada que puedo hacer nada 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 no la pregunta es podré ganar están hiriendo a mi robot o sea nada 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 Me voy a atacar así normal, a ver si logro, logro ganar esta mierda, no, casi ataco, y lo que debería haber hecho era eso. Me estoy sobrecalentando, pero bueno, no, ya da lo mismo, así que, ahora, yo creo que como les digo no va a durar mucho más, o sea, el beta es como les dije al inicio, así que no creo que dure mucho más. De lo que ya hemos visto, por lo menos, hasta el momento. Y voy a atacar al que no tiene escudo, porque no tiene escudo, prefiero atacar a ese que al otro. Ahí le dio escudo, de hecho. Y le volvió a dar escudo. Qué hijo de puta, a ver. Le da escudo todo el rato. Ahora es terrible haber perdido todos los poderes, porque... Sinceramente, es como... Una mierda, ¿verdad? Oh, crítico, ¿verdad? Eso fue fuerte. Esto está en nivel 1 recién. Hay uno que es nivel 2, es todo lo que tengo. Supongo, supongo que el nivel 2 ya puedo usar alguna de las cosas, no tengo idea, no todavía. Te piden nivel 5, nivel 5, nivel bla 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 bla. No puedo usar nada, tengo que guardarme todo lo que tengo para más adelante. Desencriptar. Espera un momento, Navi. ¿Qué es esto? Prec-stecha está trabajando en una nueva inteligencia artificial, no entiendo. ¿Qué es esto? Esto es asunto de la inteligencia gemela. No, puede ser. Deprisa, vamos. Entonces, me están marcando el departamento de investigación de desarrollo. ¿Qué es lo que quieren que haga? Pero yo voy a seguir acá abajo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ganaré? Le gane. He juntado un montón de piezas, ¿sabes? Que las he juntado mientras que hemos filmado los episodios estos. Que seguramente sirven, o sea, bueno, sirven para crear ítems, objetos. Hay una hueá, no lo había visto. Hack. No se ve. Estos son los resultados de la investigación del gran militar del laboratorio. Esto podría ser algo en lo que uno de tus aliados esté interesado. ¿A quién deberíamos enviar esta información? Gracias por estos datos. Ahora sabremos exactamente en qué nos estamos metiendo. Y aquí hay algo en... O sea, es una pendejada pelear siendo nivel 1. Este es como el poder... Ese es como el poder que ya... Brigio que tiene cada uno. Refresge la duración de todas las alias. Polos. Refresge la duración de todas las alias. Ese es como el poder... Atómico de cada uno. Atómico de cada uno. Y aquí tengo que... Claramente darle escudo a este tipo. Si no me lo van a matar. Ahora no sabría decir por qué me bajaron todos a nivel 1. Todos mis personajes. No sabría decir por qué. La verdad. Diez. Ok. ¿Qué hace esta weá? Se vuelve invulnerable Durante ese turno No O sea, a ver, ¿qué me queda hacer? ¿Qué me queda hacer? No tengo mucho más que hacer, así que Tengo que Me rindo Tengo que tratar de Darle escudo a alguien No, el tema acá es que no vamos a lograr Sobrevivir Bien difícil que sobrevivamos O sea, estoy tratando de sobrevivir Pero no creo Lo dudo, lo dudo, lo dudo O sea, está hecho como para que no sobrevivías Creo, tal vez me equivoco Podría como que Tal vez sobrevivir El mejor de los casos No No, no lo haré No, no lo haré Nada que hacer Eh O sea, creo que Hay que poder hacer más cosas Y todo el tema Pero todo esto es Nivel 2 Nivel 5 O sea, todo esto son Mierdas que podemos hacer Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Y compartan el canal Y más que todo Yo creo que esto es Este gran juego Que se llama Robotech Robotronic Y así que nada Eso va a ser por el día de hoy Yo creo que ya tienen Más o menos claro De cómo funciona el juego Y cuál es la estrategia De juego Aquí yo no puedo hacer nada No puedo moverme a ningún lado Simplemente tengo que seguir Las misiones que me están dando Y eso Así que Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Y compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense